Hola a todos, soy Gisela Matecek, soy la responsable del Departamento de Dermatología del Hospital VET24. Trabajamos, somos un centro colaborador con VET Formación y nos gustaría hoy poder hablar sobre la patología de los vómitos, en especial los vómitos amarillentos. Y vamos a hacer un poquito más de hincapié en patología de perros y esperamos que este vídeo sea útil para vuestros conocimientos e inquietudes que podáis tener. Bueno, alguna vez seguramente vuestros animales, en especial voy a centrarme ahora un poquito en perro, habrán hecho un vómito que a lo mejor nos produce un poquito de inquietud cuando son amarillentos. El hecho de que sea amarillento normalmente se produce porque el animal lleva unas horas en ayuno o bien ha hecho mucha cantidad de vómitos, ha hecho unos cuantos vómitos seguidos y entonces ya no queda contenido en el estómago o se trata de la primera hora de la mañana que el animal lleva sin comer desde ayer por la noche también. Entonces, ¿qué ocurre cuando vomita? Pues generalmente cuando el propietario decide hacer la llamada al veterinario para consultarlo, lo que os vamos a pedir un poquito de información acerca de estos vómitos. Cuándo ha empezado, si han sido de manera aguda, si ya lleva algún tiempo vomitando, cuántos ha hecho, para saber también si hace uno al día, si ha hecho seis en menos de una hora. El hecho de saber un poquito también cuántos vómitos y la cronicidad nos puede dar una idea de si es algo que se ha producido. Por ejemplo, pues ayer estuvimos de barbacoa y nuestro perro estuvo comiendo cosas que no tocaban o si hay alguna patología relacionada con alguna alergia alimentaria o si puede ser también algún problema de parásitos. Cuando tenemos, por ejemplo, un cachorro o un animal geriátrico, es sobre todo importante que el veterinario la atienda para poder prevenir al menos la deshidratación. Vamos a utilizar el mismo protocolo diagnóstico en casi todos los pacientes, pero lo que vamos a tener en cuenta es eso, el tratamiento sintomático de un paciente con más riesgos a poder padecer una deshidratación. Cuando el paciente viene a consulta, lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena anamnesis y una historia clínica, incluso si el animal está estable, es más importante saber un poquito la historia previa antes de ponernos manos a la obra con nuestro paciente. ¿Qué datos normalmente os podemos pedir? Pues si está bien vacunado y desparasitado, si ayer o días atrás ha podido comer algo fuera de lo normal, si come alguna dieta estricta, si ha habido, por ejemplo, parece que le hemos dado después de beber y también ha vomitado, si le han hecho ayunas en casa, si, por ejemplo, le hemos ofrecido algo que le apetece y aún sabiendo que es la comida favorita de nuestro animal tampoco la quiere, o si, por el contrario, le hemos hecho unos días de dieta blanda y aún así el paciente no ha mejorado. Una vez ya tenemos bastante historia, normalmente al final de consulta también seguimos sacando información, pero una vez ya tenemos un poquito la idea de la historia en general, procedemos a tratar a nuestro paciente. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es mirar mucosas, es una manera muy fácil de poder ver el estado de hidratación del paciente, saber si ya está empezado con la deshidratación, si va a requerir, por ejemplo, ingreso o no. Después vamos a seguir, vamos a hacerlo, siempre hay que hacerlo ordenado y sistemático, entonces vamos a proseguir, vamos a hacer una palpación de los nódulos, les linfonodos, perdón, miraremos que todo esté bien, también hay que descartar muchas veces enfermedades parasitarias. Una de las partes que nos va a dar más información cuando estemos haciendo un examen físico de un animal con problemas digestivos es la palpación abdominal, en este caso lo que buscamos muchas veces es si encontramos algún punto de dolor, vamos a empezar la palpación desde craneal y vamos a ir descendiendo y ver si nuestro paciente se queja, si hay aire, si el contenido es más líquido, a veces incluso se pueden palpar cuerpos extraños. Cuando el animal es bastante delgadito, es más fácil, pasamos a realizar una auscultación para ver que todo está. Cuando hacemos la auscultación también tenemos que tener en cuenta el pulso, ver si es sincrónico, mirar el tiempo de rellenado capilar, es decir, miramos también el color de las mucosas para ver si están perfundiendo y una vez ya tenemos un poquito, miramos temperatura, terminamos nuestro examen físico, entonces procedemos a hacer las pruebas complementarias. Para cuando estamos tratando unos vómitos o diarreas a veces, requiere el uso de ecografías, radiografías, analíticas, porque no siempre el vómito tiene relación con el sistema digestivo, es decir, podemos pensar que un vómito siempre tiene relación con el sistema al trato digestivo, pero a veces también puede ser de origen renal, de origen hepático, incluso muchas veces en hembras no esterilizadas puede haber una infección de matriz y también producir vómitos y diarreas. En este caso, cuando tengamos ya las pruebas, podemos dar un diagnóstico definitivo y en este momento el veterinario es cuando decide si el tratamiento puede ser sintomático en casa o si bien el paciente requiere una hospitalización para intentar que no se deshidrate. Si hablamos, por ejemplo, de un cachorro que tiene parvovirosis, seguramente va a necesitar varios días de hospitalización y normalmente el tratamiento va enfocado a que el animal, sobre todo, no tenga dolor, es decir, damos mucha importancia a los analgésicos. Empezaríamos también con tratamiento antiemético, protectores gástricos y en el caso de que sea necesario, si hay que entrar a quirófano, pues nuestro animal ha tenido acceso a una pelota, un trapo o alguna pieza de juguete o algo fuera de lo normal, a veces tienen que pasar por quirófano para sacar el cuerpo extraño que está produciendo esta obstrucción y con lo cual nuestro animal vomita. Si vemos que el animal está estable y simplemente ha hecho uno o dos vómitos, a lo mejor no es necesario que nuestro animal quede hospitalizado y se puede ir a casa con un tratamiento sintomático y ver cómo va evolucionando. Si la evolución no es favorable, entonces tendremos que recurrir de nuevo a nuestro veterinario. Bueno, esperamos que este vídeo haya sido útil para vuestra mascota en el día a día, para si tenéis alguna duda respecto a los vómitos. Como os comentábamos, somos un centro colaborador con BetFormación. Si tenéis más inquietud y queréis hacer de vuestras inquietudes y vuestra pasión vuestro trabajo, os invitamos a que busquéis en la página de BetFormación un poquito de información para poder formaros como técnico auxiliar de veterinaria y podáis venir a trabajar con nosotros. Muchísimas gracias.